PEDIR PEDIR fue una meta en la cual yo me propuse cuando recién asumí la conducción porque he dejado de costado en ese momento lo que es el sindicato porque me he abocado personalmente a pelear porque no teníamos un servicio, no brindábamos un servicio a los afiliados para que un afiliado pueda irse a un médico y sea atendido como corresponde. Así que fue larga la lucha, fue dura la pelea porque nos cerraban todas las puertas, todas las puertas teníamos cerradas por la mala época que nosotros veníamos pasando por falta de pago, por millones de cosas que nos llevaron a nosotros a pasar un mal momento, no solo en la provincia del Chaco sino en el nivel nacional hemos estado en malos momentos. Así que hemos peleado gracias al apoyo de la conducción nacional, al compañero Carlos Bonjur que me ha dado el apoyo incondicional para que pueda, o sea, depositar la confianza en mí para que pueda levantarnos a la hora social tanto como el sindicato. Así que después de una tarea larga de dolores cabeza y un montón de cosas, hoy el afiliado de la seccional Chaco puede decir tengo una hora social como la gente porque tiene una libre elección tanto en sanatorio, bioquímico, odontólogo, médico. Así que para nosotros la obra social te puedo decir que es una de las obras sociales sindicales que mejor está funcionando en la provincia. Porque tiene todos los beneficios de una obra social importante y grande, como eso os pedí en este momento, tiene cobertura nacional y por ahí, no es para mandarme la parte como dices, pero sí tenemos una cobertura muy importante a nivel de las mejores obras sociales. Tiene todos los beneficios en lo que es médico, para los hijos, para uno mismo, internación, todo, 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 las dudas que uno pueda tener se van, se acercan ahí al gremio y te atienden de mil maravillas. Bueno, la atención, ya te digo, estamos a la altura de cualquier obra social, la atención no tenemos problema en ningún sanatorio por el estilo, yo creo que respecto a los chicos te brindan todo, útil escolar, de todo, yo creo que en cualquier farmacia podemos tener descuento y eso es lo bueno que nos viene acá. En este momento está apuñonando muy bien, creo que es una de las mejores obras sociales que tiene actualmente la provincia, porque tuvimos tiempos en que andábamos muy mal, y gracias a Dios, al secretariado de UTEDIC de la Chaco y del secretariado a nivel nacional, UTEDIC está recuperando de a poco el papel que ocupó hace muchos años. Me cuentan la historia no tan buena o costosa de años anteriores, pero yo vengo en una época que está un poquito mejor, UTEDIC, donde acá en la seccional Chaco la obra social anda muy bien, que eso es lo que más importa a los afiliados. Es un empleado de atención exclusiva o de la obra social, ese es empleado de la obra social y es para atención exclusivamente de obra social. La país es muy buena, tenemos gente que ya son prácticamente nuestros amigos, los que están atendiendo la obra social, tanto de hacer la obra social como la parte sindical, así que todas las inquietudes y problemas que traemos nosotros de nuestros compañeros, de nuestro trabajo, ellos lo tratan de solucionarlo lo más rápido posible. ¡Gracias! ¡Gracias! Representamos esta zona, Chaco, Corrientes, Santa Fe, Misiones y en el segundo torneo se agregó Formosa. En los dos torneos que se hicieron acá a nivel regional, que nos tocó nuestra zona, fuimos los ganadores absolutos de las dos zonas y representamos a Chaco en el torneo a nivel nacional que se hizo un huerta grande. El primero no nos fue bien, quedamos eliminados contra Santa Fe en el primer partido y en el segundo salimos campeones y trajimos el campeonato para la excepcional. La experiencia, ¿no es cierto?, de viajar, el gremio nos ha dado la oportunidad de poder viajar por las diferentes provincias jugando el torneo nacional de fútbol, en el cual tuvimos la suerte de ganar, ¿no es cierto?, somos campeones nacionales y bueno, pero lo más rescatable es que no es solamente el torneo de fútbol, sino la oportunidad de conocer nuevos compañeros, la oportunidad que tuvieron muchos compañeros que no conocían, lo que es Huerta Grande, por ejemplo, incluso algunas provincias cercanas que nunca tuvieron la oportunidad de viajar. Bueno, tuvimos la suerte de poder conocer lo que es el complejo que tenemos en Huerta Grande, un lugar maravilloso, realmente ojalá todos pudieran tener esa oportunidad, ¿no es cierto?, y bueno, y agradecer al secretario. El campeonato tiene que salir un invito para clasificar la zona y por ahí, por un poquito de suerte, yo creo que fuimos a jugar en Córdoba, donde por ahí el primer campeonato nos quedamos afuera en la primera instancia, donde por ahí nos dolió mucho, pero yo creo que por ahí tuvimos la suerte de seguir participando, de hablar mucho sobre todas las cosas y participar en unos torneos donde fuimos un soluto ganador, ¿no es cierto?, donde se nos dio el campeonato, donde se fue... Viajar por varias provincias requiere el apoyo, tanto de la comisión directiva de la ciudad, o sea, de nuestra localidad, Resistencia Checo, como a nivel nacional. Y, en fin, el apoyo que hemos recibido fue enorme, ya que nos han costeado lo que es transporte, alojamiento, sinceramente la pasamos muy bien y bueno, ojalá que se repita. En Huerta Grande, en la sede de UTI, yo creo que la atención fue espectacular, el viaje, la organización muy bueno, yo creo que único realmente, la fiesta que se vivió, la gente UTI, el trato hacia nosotros, yo creo que el comportamiento que nosotros tuvimos fue bastante bueno, donde que, ya te digo, lo bueno que pasamos bien, fue un excelente campeonato, muy buena la atención, una hermosa... Los momentos que vivimos y que pasamos ahí, en Huerta Grande, porque ahí nos encontramos con compañeros de todo el país, en esa gran final, y uno saca muchas amistades, que no te olvidas fácilmente de todo eso. Fue un acompañamiento total, en el cual yo, como mi primera experiencia dentro del gremio, fue la verdad que algo que no esperaba, e incluso comentando a otros compañeros de otros ámbitos, amigos de otros ámbitos, realmente no pueden creer el acompañamiento que nos da UTI. Es decir, nosotros lo que hacemos es nada más que compartir, porque ellos nos dan todo. ¡Gracias!